Como les estaba diciendo, vamos a revisar la validez y la verdad en los editoriales de prensa, pero por la pregunta que se ha generado sobre el liberalismo, vamos a retroceder un poco con el liberalismo para contestar la pregunta que tenemos en nuestro cuestionario. Bien, nosotros vimos, y haciendo un paréntesis, vamos a revisar lo que se refiere a los principios del liberalismo. A ver, cuál era el primer principio del liberalismo que nosotros observamos. Principio de libre elección. Vamos con el principio de libre elección. Vamos aquí a ir puntualizando. ¿Qué era el principio de libre elección? Y yo voy a ir complementando. Es la posibilidad de elegir, tener un criterio. Si no involucra a terceros, está bien. Ya, el principio de libre elección es principalmente la consideración del liberalismo en cuanto a la libertad. Y uno de los principios básicos de la libertad es elegir, es tener la posibilidad libremente de elegir. Aunque una preferencia parezca errónea o carezca de sentido, son los individuos los que deben juzgar, no el Estado. El Estado no debe decirnos, por ejemplo, usted debe elegir por este candidato, porque es el más importante, porque es el que más ha priorizado al pueblo, qué sé yo. No, debe ser el individuo. Según el liberalismo, el individuo es el que toma las decisiones. Buenas o malas no debe juzgarlas el Estado, sino el propio individuo. Entonces, el principio de libre elección es el elegir sin importar el resultado, sino la posibilidad de elegir es el principio de libre elección. El elegir, el tener la posibilidad de elegir entre lo que se presente. Si yo tengo tres opciones, no importa que ustedes elijan A, B o C, sino que tengan la posibilidad de elegir. Al tener la posibilidad de elegir, hablamos de libre elección, del principio de libre elección. ¿Dudas sobre el principio de libre elección? ¿Está claro? ¿Sí? ¿No hay dudas? Ya, entonces ahí estamos nosotros directamente hablando de liberalismo. Segundo principio. Neutralidad del Estado. Neutralidad del Estado. ¿Qué significa la neutralidad del Estado? El Estado no da directamente la norma, ya que es el individuo quien inserta la norma. Ya. Este principio de la neutralidad del Estado está fundamentado en el principio anterior. Es decir, como el que decide, el que toma las decisiones es el sujeto, el individuo, es libre de tomar elecciones, la persona debe entonces ser consciente de esas decisiones. Y el Estado debe actuar solo como un árbitro. Es decir, yo tengo nuevamente la opción A y B. Yo soy libre de elegir entre estas dos opciones. El Estado solo debe, como en un partido de fútbol, como en cualquier ámbito deportivo, el Estado solo se limita a arbitrar. Es decir, si yo tomo la decisión A y esa decisión A me lleva a algún error, el Estado me dirá, bueno, ese es el error que usted ha tomado. Entonces, no le juzga directamente a la decisión, sino al hecho que se genera después. Por ejemplo, usted comete una falta, el árbitro pinta esa falta y nada más. El árbitro no va directamente a tomar las decisiones. Quien toma las decisiones es el individuo. En una sociedad pluralista, el Estado debe actuar como un árbitro neutral entre los varios estilos de vida. No puede usted decirle, no se vista de esta forma, no piense de esta forma, no elija la A, elija la B. Porque simplemente el árbitro, la decisión que usted tome, si hay algo en lo que se afecte a otra persona, entonces juzgará. Si no, dejará libremente que usted tome las decisiones. El Estado, por lo tanto, es neutral. No incide directamente en los estilos de vida, no incide en la forma en la cual usted toma las decisiones. Las opiniones serán variadas y dependerán del sujeto aceptar estas consideraciones. ¿Sí? ¿Preguntas sobre este tema? ¿Está más claro ahí? Tercer principio. Señor Casar, el tercer principio del liberalismo. Perdón, el tercer principio del liberalismo. Ya vemos los dos. Libre elección, neutralidad del Estado y el último, búsquelo. Todos tienen que estar pendientes, miren que estamos hablando, estoy recapitulando, por la necesidad de revisar estos temas que se refieren justamente a nuestro cuestionario. Así que estén pendientes. Tercer principio. David, ¿cuál es el tercer principio del liberalismo? Sería libertad, igualdad y propiedad. Como les digo, estamos viendo los principios del liberalismo, retomando un tema que nosotros ya observamos. No estamos revisando todavía algo nuevo. Por lo tanto, lo que les estoy pidiendo es que revisen en sus apuntes cuáles serán estos principios. Señor Cajas, ¿cuál era el tercer principio? Osué, ¿cuál es el tercer principio? El primero, elección, neutralidad del Estado. Y el tercero, no está ahí el señor Cajas. Itan, señor Vázquez, tercer principio del liberalismo. Contesten, por lo menos, profe, aquí estoy. Profe, estoy buscando. Steven, dice el derecho a la propiedad privada. A ver, jóvenes, jóvenes. Yo le hice. Stephanie. El principio de desigualdad. ¿Cómo funciona el principio de desigualdad? ¿Cómo funciona este principio de desigualdad? Melanie Salán, ¿cómo funciona el principio de desigualdad? Déjame buscarle, señor Ed. Steven, busque principio de desigualdad. No es el derecho a la propiedad privada. Principio de desigualdad. Nuevamente, a ver, señor Cajas. Deme un segundito. Jóvenes, que no me contestan, que están haciendo, no sé, las cosas o no, están con sus apuntes a la mano. Copien, está dentro del cuestionario. Es parte de su propia evaluación. No me estoy tomando el tiempo sin más. El objetivo de que ustedes puedan participar. Y vayan, pues, solucionando estos problemas. Nuevamente, señor Cortés, Mendoza, Vázquez, por favor, prendan su cámara. A ver, vamos. Principio de desigualdad. Señorita Salán, ¿me encontró? Sí, Liz, es todo tipo de desigualdad social, está frecuentemente asociada a las clases sociales, al género, a la etnia o a la religión. Ya, ¿y por qué existe este principio de desigualdad? ¿Alguien más? Hay varios elementos que nos hacen diferentes, pero ¿cuál es el principio de desigualdad principalmente? Liz, ¿podría intervenir el libre mercado? Ya, tiene que ver el principio de desigualdad directamente con la economía. Con consecuencia del modelo liberal, el libre mercado es una de sus consecuencias. Es decir, este modelo liberal en cuestiones económicas deviene propiamente el libre mercado. ¿Por qué razón? Porque si nosotros puntualizamos el liberalismo, primero, libre elección, podemos elegir entre lo que existe. Neutralidad del Estado. No va a incidir el Estado en la toma de decisiones. Por lo tanto, en cuestiones de economía, el liberalismo deviene en el libre mercado, en la toma de decisiones libres que se estabilizan en el mercado. Y propiamente, el sistema que se relaciona, el sistema económico, es el capitalismo. Ahora, este capitalismo, ¿qué es capitalismo? ¿Alguien sabe qué es capitalismo? Para no hablar sobre la nada. ¿Qué es libre mercado? ¿Qué es capitalismo? Rápidamente, jóvenes, se nos va el tiempo, tenemos que avanzar. ¿Es un sistema económico basado en la propiedad privada? Bueno, hay un tema aquí, la propiedad privada, propia del liberalismo, pero sobre todo, ¿qué es el capitalismo? Es un sistema económico y social basado en propiedades privadas. ¿Es generar riqueza para una sola persona? No necesariamente. Cecilia. ¿Uno puede tener más que otro capitalismo? Ese es el punto del principio de desigualdad. El principio de desigualdad plantea que, como existe libre mercado, por lo tanto, va a haber ganadores y perdedores. Y el capitalismo, ¿cómo acentúa estas diferencias? Va a haber clases sociales altas y clases sociales bajas. Es decir, va a haber una desigualdad entre las personas que poseen y las personas que no poseen. ¿Pero qué es propiamente el capitalismo? Sí, es un sistema económico. Sí, está basado en la propiedad privada, pero vamos allá de eso. El capitalismo, dígalo, ¿alguien iba a hablar? Un orden socioeconómico. Tiene un orden, sí, sobre todo de carácter económico. Ahora, ¿dónde está el punto? En el capital. De ahí viene la idea capitalismo. El punto central del capitalismo es el capital. ¿Y qué es propiamente el capital? El capital es la suma de los bienes más el trabajo, según Marx. Por lo tanto, el capitalismo es un sistema económico que centra su punto, o su punto central, o tiene su centro en el capital. El capital va a estar por encima de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más capital se acumule, bienes, servicios, no solo dinero, todo esto que ustedes dijeron, propiedad privada, más fuerza de trabajo, entonces yo voy a estar en una clase social mucho más alta. Este capital está determinado por el libre mercado. ¿Qué es el libre mercado? El mercado propiamente es un lugar, no físico, donde se intercambian bienes y servicios. Este lugar donde se intercambian bienes y servicios es libre. No intercede ningún Estado. Si nosotros hablamos de la Bolsa de Valores de Nueva York, no es que directamente los Estados Unidos controla la Bolsa de Valores, sino que el propio mercado, las propias empresas que venden y compran valores, que compran utilidades, que compran servicios, son las que determinan cuánto cuesta en el mercado ese producto. Como este mercado está determinado por el libre comercio, por la interacción propia, entonces va a haber una desigualdad. Aquellos que tengan y sean dueños del capital serán los ricos y poderosos. Aquellos que trabajen para los dueños del capital estarán en las clases sociales medias bajas. Por lo tanto, el principio de desigualdad asigna la desigualdad a las personas que poseen bienes frente a las personas que no poseen bienes. Es un fenómeno que puede ser aceptable y superado, según el liberalismo, por la competencia, por la libre competencia que plantea este libre mercado. No sé si está claro o quedan ideas sueltas. Principio de desigualdad, por lo tanto, es la posibilidad de que en este libre mercado, en esta libre competencia, existan ganadores y perdedores. Estos ganadores y perdedores estarán estratificados y se determinarán las clases sociales por quienes posean la propiedad, quienes tengan capital y quienes no. Esto genera una desigualdad. No todos podrán estar en las clases altas, por ponerlo de alguna forma. O no todos podrán ser ganadores. O no todos podrán ser dueños del capital. Habrá gente que sea dueño del capital y otras personas que trabajen para los dueños del capital. Por eso tenía la explicación de qué es capitalismo. De ahí deviene toda esta consideración. Pero para los liberales, para el liberalismo, este fenómeno de las clases sociales altas, bajas, de la desigualdad que existe entre los poseedores y los que no tienen, puede ser superado. Depende de cada individuo. Aquí prácticamente el liberalismo nos dice que la desigualdad no se da por el sistema capitalista, sino que se da la desigualdad porque los individuos no superan esta libre competencia. Eso es muy aparente. No se olviden que hay muchas críticas desde el comunitarismo, desde el socialismo y desde el comunismo a esta idea. Pero eso es lo que plantea el liberalismo. ¿Queda más claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Cecilia, que me preguntó. ¿Queda o no claro? Si no queda claro, lo explicamos de otra forma. Sí, quedó claro. Ya, entonces, aquí, no olvidarse explicar qué es capitalismo, libre mercado y estos elementos, cómo van acentuando las diferencias entre los dueños del capital y aquellos que trabajan para los dueños del capital o que no tienen o no poseen. Y sobre todo, no olvidarse que este fenómeno para el liberalismo es aceptable porque permite que las personas que están, que son no poseedoras del capital puedan competir. Es decir, yo veo que hay una empresa venden salchipapas y digo, yo también puedo ponerme esa empresa. Entonces, compito. Eso es lo que dice el liberalismo. Bien, vamos con la validez y la verdad de las editoriales de prensa. ¿Alguien tal vez tiene alguna otra pregunta sobre algún otro punto del cuestionario antes de avanzar? Pregunten, chicos. ¿No? Vamos entonces a continuar. Continuando con esta perspectiva, como les decía, vamos a ver la verdad y la validez en las editoriales de prensa. Cuando hablamos de los medios de comunicación, se han convertido en un factor fundamental en la región, en América Latina y en general. A ver, ¿qué me pregunto? La definición de capitalismo, sistema económico. ¿Chirle? ¿Algo más? Perdón. No, es que yo no puse eso en lo que es principio de desigualdad. No hay problema, no se preocupe. No hay problema. No hay inconveniente. Lo importante es que tengan en mente qué es el capitalismo. Bien, entonces, cuando hablamos de las editoriales de prensa, tenemos que preguntarnos qué medios nomás conocemos de comunicación. Hemos oído de prensa escrita, la televisión, la radio, el internet, que son los medios más importantes. Dentro de estos medios tecnológicos, sobre todo, el internet es el que más estamos utilizando en la actualidad y, sobre todo, ha sido altamente criticado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Facebook, con Twitter, que son los medios de comunicación masivos que llevan la información y que en lo que están más de acceso ustedes? ¿Qué problemas pueden presentar estos medios de comunicación? Especulaciones. Especulación. Explica un poquito qué es especulación. ¿Qué es una especulación? ¿A qué se refiere? Se refiere a hacer conclusiones sin saber la verdad. Conclusiones apresuradas, sí. Entonces, por lo general, nosotros, antes del internet y demás, esperábamos que llegue, tal vez, a la televisión o que llegue a la prensa por medio de los medios de comunicación las noticias. Ahora estamos en contacto a través del internet. El problema, como dice la compañera, es la especulación y sobre todo cuando hablamos de especulación es el problema central que nosotros sacamos conclusiones apresuradas. Una de las falacias que nosotros veíamos el año pasado es la conclusión apresurada. Nosotros vemos que hay un acto que está sucediendo y ya sacamos una conclusión. Ahora, ¿qué pasa con los medios de comunicación como los medios oficiales, por decirlo, de alguna forma? Por ejemplo, si hablamos de la prensa escrita, ¿qué sucede con esos medios? ¿Creen ustedes que dicen la verdad? ¿Todos los medios responden a las necesidades del pueblo? ¿Cuentan todo lo que está sucediendo? No, y aquellos cuentan solo una parte. ¿Depende de qué lo que cuenten? De lo que ellos les convengan. ¿Ya? ¿Alguien ha visto algún caso de estos? En la política. Ya, pero ponga un caso específico. ¿Ha visto un caso de estos? ¿O usted me dice eso porque siempre se dice que los medios de comunicación dicen una parte? ¿O usted ha comprobado que pasa esto? Dicen que existen casos en los que en las redes sociales es como que sale toda la verdad o todo completo y el noticiero solo dijo una parte. ¿Ya? Entonces, de cierta forma, los medios oficiales frente al Internet, frente al Facebook, frente al Twitter, a veces cuentan otra parte de la realidad. Yo les pongo un caso. Cuando existieron estas protestas, antes de este último paro que tuvimos, ya existían protestas a nivel nacional y sobre todo en la capital. Muchas de estas protestas no fueron pasadas por los medios de comunicación de la prensa escrita ni de la televisión. Uno de los criterios o de los supuestos criterios es que se quiere que la gente no entre en pánico. Creo que no lograron nada porque se dio de todos modos el problema. Ahora, si nosotros vemos este inconveniente, qué pasa con esas personas que tal vez fueron maltratadas, fueron violentados sus derechos, no salieron nunca en la prensa escrita. ¿Dónde están esas personas? ¿Qué pasa con esos casos? Entonces, sí, Cecilia. Están silenciados. ¿Cuál es el objetivo de la prensa, de los medios de comunicación para silenciar? Corrupción, quizás. ¿Perdón? ¿Corrupción? quizás. Corrupción. Bueno, en los casos generales puede ser, también están los medios intercediendo, pero, ¿cuál es el interés particular de un medio de comunicación? ¿Cuál será el interés particular? Por ejemplo, hablemos del diario, hay dos diarios que comúnmente se leen el comercio y el telégrafo, sobre todo en la época de los dos presidentes, el que está y el anterior. Los medios de comunicación son fundamentales para el control de masas, para tener controlada a la gente. El telégrafo pasó a ser del Estado y el comercio era supuestamente la contraparte. El anterior presidente hizo una campaña gigantesca, para desmitificar a los medios de comunicación supuestamente y decir que esos medios de comunicación no decían la verdad. Esos medios de comunicación se valieron de estas perspectivas para decir que ellos sí decían la verdad. En realidad, a nosotros que tomamos las decisiones o que deberíamos tomar las decisiones, deberíamos tener todas las las pautas de estos medios de comunicación para poder elegir y tomar decisiones. Las editoriales de prensa, que es un género periodístico que se caracteriza por la divulgación de hechos o situaciones estimadas de interés social, intentan convencer de algo. Si ustedes entran, por ejemplo, al comercio en el internet, ¿qué es lo primero que les aparece? Hagan el ejercicio, entren, pongan elcomercio.com ya que no entran y ya les voy a mandar a ver editoriales de prensa. ¿Qué es lo primero que sale? Perdón, Cecilia. La fecha de las noticias del día de hoy. Lo primerito que les sale, pongan elcomercio.com y entren a la página del comercio. Sin obviar nada, ¿qué es lo primero que les sale? Candidatos presidenciales. Y arriba de candidatos presidenciales. Algo que nosotros obviamos. Sería el título y o sea, el comercio y arriba sale el propaganda. Lo primerito que sale si usted entra al comercio es propaganda. Propaganda de compren tal sitio, compren acá, compre esto, compre este otro. Eso es lo primero que le sale. Habla en su celular. En su celular lo primero que sale en el comercio es una pancarta grandota de propaganda. Eso es lo primero que nosotros vemos y obviamos. Y obviamos. Si yo les acabo de preguntar y qué me están diciendo, candidatos presidenciales, el título y no se fijan en lo que está detrás. Hay un filósofo que se llama Noam Chomsky, es un, principalmente es un escritor y es un pensador. No sé si lo catalogamos como filósofo, como sociólogo, no importa tanto ese punto. Este pensador critica y hace un análisis de los medios de comunicación como control de masas. Y esto es lo que pasa, nosotros no nos damos cuenta. Abrimos el comercio y lo primero que vemos candidatos presidenciales. Vemos el título, actualidad, tendencias, deportes, pero en realidad lo primero que sale aquí es DecoSale 20 al 31 de Colineal. Hay una propaganda. Abro mi celular y lo primero que me sale es que tengo que estar a cada rato cerrando las propagandas. ¿Qué dice el diario? Así nosotros ganamos porque las personas ya no compran la prensa escrita y solo entran por medio del internet. Supuestamente, en realidad están guiándole a la persona que abre el diario para que compre o no una u otra cosa que por lo general están financiadas por esas empresas. Las empresas financian a los diarios haciendo cuñas, como las cuñas de la radio. No es que a cada rato que yo escucho el fútbol sale qué sé yo, compre Valvo, la incompre qué sé yo. No es ese el objetivo, es que cada que gritan y el gol gritan no por el equipo sino por la marca. Están vendiéndonos algo. El diario, sobre todo el diario del comercio está financiado por empresas. Esas empresas necesitan que se vendan sus productos y lo primerito que le va a aparecer a usted no es la noticia, le va a aparecer un comercial, una venta de algo y usted asume, cierra, pero siempre está viendo qué sucede. En algún momento va a decir, ha habido descuentos, ha habido Friday y en qué sé yo. Y usted asume que usted toma las decisiones cuando el diario le está diciendo qué hacer. Lo mismo funciona en Facebook, en Facebook es mucho más evidente. Facebook yo abro y comienza a salir Coca-Cola, comienza a salir un montón de cosas. Muchos de los estudios de mercado utilizan medios de comunicación para determinar lo que a la gente le gusta o no. No necesita usted ir a una encuesta, simplemente le pone like, le pone a la foto de su amigo que está con sus nuevas zapatillas, su nueva gorra, su nueva camiseta. La empresa utiliza esos elementos y le vende cosas. Así funcionan los medios de comunicación para el control de masas. Van a ustedes a la siguiente clase a traer algún editorial de prensa que les parezca interesante. ¿Cómo van a ver ese editorial de prensa? Sobre todo por las letras grandotas que ponen. Traen y dicen esto me pareció interesante. Es otra forma de control de masas. Ponen unas letras gigantes y abajo no hablan nada de lo que decía ahí. Cuando pasó el caso de Stephen Hawking cuando dijo que no se necesitaba a Dios para explicar el universo, pusieron, Hawking dice que Dios no es necesario y abajo en letras pequeñitas estaba la explicación de Hawking. Esta es otra forma de control de masas. Así que traen un editorial de prensa que les parezca interesante. No necesitan comprar el diario simplemente lo traen de internet de cualquier diario. Traten de evitar el extra y ese tipo de diarios. El resto pueden traer cualquiera. Bien jóvenes con esto cerramos. Lamentablemente no he podido avanzar del todo en esto pero nos quedamos con esta perspectiva la próxima clase hemos de estar viendo un video de Noam Chomsky sobre el control de masas y tenemos ya la próxima semana nuestra evaluación así que sus cuestionarios yo les voy a habilitar para que puedan tenerlos, subirlos y yo ya les he enviado sus cuestionarios así que complétenlos. El objetivo no es que yo tenga lo mismo que dice mi compañero sino que vea donde tengo falencias y donde puedo ir complementando. Suerte jóvenes.